Bueno, es oficial. Tengo COVID. Soy COVID positivo y creo que es una realidad con la que muchos ahorita estamos peleando. A ciencia cierta, me siento bien. Un poco de molestia, como si tuviese un resfriado. Y no voy a estar pudiendo entrenar por las próximas semanas. ¿Qué vamos a hacer? Es una buena pregunta. Me había tomado las vacaciones que se acaban esta semana y yo decía nada. Ya arranco a entrenar. Y lo que creo que la oportunidad se me da ahora es para enfocarme en otras áreas. Nada de intensidad. Voy a tratar de practicar mucha movilidad, mucho estiramiento y ver qué sale. Definitivamente voy a probar hacer más videos, experimentar un poco. O capaz llevar una especie de blog, o como sea, a través de esto. Capaz lo llame los diarios del COVID. Y me dan chance de jugar un poquito con las aplicaciones que estoy usando para editar videos y poner sonidos y tal. Creo que esto sería como el capítulo 1. Honestamente, honestamente. ¿Qué sentí cuando vi el diagnóstico y era positivo? Por una parte, creo que me lo esperaba. Me esperaba que fuese positivo. No me estaba sintiendo muy bien. Pero me pegó mucho, la verdad. Fue un momento muy emocional de mi parte. No me sentí bien conmigo mismo por haber expuesto a mi esposa, por haberme expuesto yo durante esto. Y capaz las consecuencias que eso puede traer. Lo siguiente fue ya un poco más pragmático. Definir qué va a pasar, cómo nos vamos a quedar, dónde nos vamos a quedar, qué vamos a hacer. Entonces, afortunadamente estoy en casa de mi amigo y me está ayudando a pasar esta temporada. Creo que no es fácil. No es fácil ver la noticia con todo lo que uno ve que dice, señor, positivo. Más mucho nos ha pasado y capaz estoy siendo un poco melodramático, pero siempre lo soy. Y nada, lo que pienso es que tengo que afrontarlo y mientras me sienta bien, y lo pasando, tengo la esperanza de que sea algo leve. Que no pase más del resfriado que siento ahorita. Y bueno, pensar de cuando esto pase, cómo voy a retomar los entrenamientos a poco. Porque esa es otra, que no puedo hacer mucho esfuerzo porque puede ser contraproducente. La que sí, sí voy a trabajar, o lo que sí voy a trabajar durante estos días es mi movilidad. Y podemos empezar otra vez a comer un poquito más. Cuidado, se acabó las vacaciones. Ya las vacaciones no existen. Esto del COVID no es una vacación. Esto del COVID es un periodo de mantenimiento y de tratar de usar mi fitness a mi favor. Y nada, voy a tratar de mantener como una especie de VILOG. Qué disparate. Nada, por aquí los antebotralizados.